Bien, y continuamos de esta gran muestra Finaco 2013. La pinta clásica de Daniel Bianchotti, este sombrero, por cábala lo tenemos. Totalmente. Todos los años, ¿no? Totalmente. El viernes, cuando nos pusimos el sombrero, cambió el pronóstico, así que bueno, más querido que nunca. Y ahora con toda la expectativa, en minutos más nada más, ya están todos listos, las plateas que se van a ir acomodando, porque la gente aquí llega a la tardecita para disfrutar el espectáculo de Abel Pinto, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que bueno, tenemos un predio, por suerte, muy grande y siempre se nota el público muy, muy desparramado, pero lógicamente a la tardecita es cuando está la mayor cantidad de público y bueno, y así el público especializado en lo que es maquinarias y herramientas puede recorrer tranquilamente y poder bien las herramientas, poder verlas todas muy bien desplazadas en los estandos. Ya está llegando el calorcito y a la tardecita se disfruta un poco más cómodo para caminar plácidamente en este gran escenario. Y mañana domingo, la expectativa del Puma Rodríguez, por supuesto un número internacional, un espectáculo internacional de una jerarquía muy especial. Sí, sí, lógicamente. Hoy ya está en San Vicente el Puma, ya un profesional con todas las letras, quiso estar un día antes para conocer todo lo que era esto. Así que bueno, sí, con una muy buena venta de platea, muy buena venta de entrada anticipada, así que tanto hoy como mañana seguramente va a ser un lleno total la final. Bueno, gracias por permitirnos llegarnos aquí con el ágil del cero kilómetro, que ustedes, bingo de por medio, nos brindan esta posibilidad de tener toda la expectativa, favorecer a alguna de las empresas distinguidas, o en este caso a algunos de los televidentes que van a conformar la mesa para poder llevarse también este cero kilómetro. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan permanentemente. No, por favor, Sergio, para nosotros realmente una gran responsabilidad ser los encargados de ver quién se va a llevar con nuestro sistema de sorteo. Así que muy felices por esto, vemos que la expectativa de la gente realmente es muy fuerte por todo este sorteo, así que bueno, seguir acompañándolo a ustedes, esa es la premisa de la institución. Con la transparencia y la profesionalidad que nos brinda esta herramienta de un bingo para disfrutarlo en la gran noche, es muy bien. Se acerca una nueva edición del Congreso de Comercio Exterior, así en Rafaela, estuvimos de oportunidad de dialogar, Daniel nos representó junto a Germán Bolche.